El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, refrendó su compromiso con un gobierno incluyente que privilegie el gasto social y mejore la calidad de los servicios municipales. Al rendir su segundo informe de labores, dijo que la información técnica detallada que se presentó al Congreso local y a la Auditoría Superior de Michoacán está disponible para que la ciudadanía la consulte y corrobore. En Morelia, el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 ha sido nuestra guía, 56 líneas de acción y 246 acciones específicas. Destacó que la certificación con una norma reconocida mundialmente mejora procesos productivos, privilegia la simplificación administrativa y reafirma el compromiso de modernizarlos. Informo a ustedes que hoy somos un municipio con 427 servicios avalados por la norma ISO 9001-2008, lo que nos ha puesto ahora en el primer lugar nacional entre los municipios con procesos certificados. En el Teatro Morelos, habilitado como recinto oficial para la ceremonia, celebró los resultados de la política de recaudación implementada por el Gobierno Municipal. El presupuesto municipal alcanzó una cifra importante de más de 2.000 millones de pesos, producto del fortalecimiento de los ingresos propios, una estrategia eficaz de gestión, disciplina, control y optimización del gasto público. Lázaro Medina aseguró que será responsable la propuesta del gasto municipal para el 2014. Iniciamos el proceso de construcción de un presupuesto basado en resultados para 2014 que le permitirá al ayuntamiento tomar mejores decisiones financieras. Suprayó que aún en medio de crisis financiera, el municipio evitó endeudarse con nuevos créditos. Respecto a la política de financiamiento, este gobierno tomó la decisión de contener el crecimiento de la deuda pública. De ahí, que en el 2013 no se contrató financiamiento adicional para fondear el programa anual de inversión. Lázaro Medina reconoció a quienes están comprometidos con el desarrollo de Morelia. Reconocemos y agradecemos todo el consejo y el apoyo del licenciado de su reina García, secretario de gobierno ahora, y nos congratulamos que nuestro gobernador, don Fausto Vallejo Figueroa, hoy esté con nosotros, con las pilas bien puestas y que todos juntos podamos atender los grandes retos que en la vida pública tenemos. El alcalde de Morelia destacó que un buen gobierno es aquel que se compromete socialmente con los habitantes, resuelve necesidades ciudadanas con servicios de calidad y privilegia el gasto productivo que genera desarrollo. Con información de redacción, informa Cuasar TV.